En mi retrato y este anito es tres telitas porque me voy Es un regalo que yo te traigo y nunca olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes, siempre hay abrazos, llanto y dolor Pero el destino marca el camino, de nuestras vidas no hay sal vacío Y se parecerán que cuando haya amor, donde come uno, comen los dos Llegué en un cáter por muy pequeño, si cabe uno, caben los dos Ya lo he pensado, me voy contigo, se acabó un día, tienes que ser Mi compañera en este mundo, no soy tu hombre, tú mi mujer De mi retrato y este anito es tres telitas porque me voy Es un regalo que yo te traigo y nunca olvides que te amo yo El mejor bajista Muy bien, el aplauso para Fidel Y ahora el mejor acordeonista A ver, échase, un solito A ver, suéltale ahí, suéltale el acordeón Haga que se va Báilele, baila en estilo mi corro Arriba el norte Puro Monterrey, Juanito, puro Monterrey Bien, pues ahí tenemos un aplauso para estos señorones Estos señorones Puro Monterrey, también nos品je